¡Muy bien! Empezamos el webinar de hoy. Cierre del año. Objetivos cumplidos. ¡Muy bien! Estupendo. Bueno, veo viejos amigos en la sala. Fantástico, fantástico. ¡Vamos para allá! Muy bien, para los que no me conozcáis, me introduzco. Mi nombre es David Alanzabal. Soy day trader especializado en Forex desde el año 2004. I love Forex, como dije el otro día en una conferencia. Bueno, estas son imágenes en la Bolsa de Madrid, en el Financial Congress. Nuevamente, pues, estoy en los medios más conocidos del sector, como FX Street, por supuestísimo, siempre FX Street. Y también, Estrategias de Inversión, Financia del Congreso. Estas son mis intervenciones en Bolsalia, en el Trading Room, haciendo trading en vivo entre 750 personas. Por primera vez en España, en Forex. Y, bueno, pues, acabo de estar también esta última semana, hace 15 días, en Borsadiner. Y también como conferenciante de un evento patrocinado por FXCM. Bueno, estas son imágenes en nuestra página web, en la cual tenemos nuestra comunidad de traders. Y esta es una de las fichas, en concreto la mía, en la que hacemos la evolución y el diario de trading de cada uno de los alumnos. Pero vamos ya a lo que consta en este webinar. Vamos a ver esta recopilación de datos que tenemos que hacer de nuestro año, como ha sido. Tenemos que dar marcha atrás. Analítica de lo que hemos realizado, ¿vale? Después de esta recopilación de datos. Y luego veremos si en este periodo navideño, pues, es interesante operar o no operar. ¿Vale? Bueno, mucha gente empieza a operar, empieza a tener operaciones buenas, malas y, básicamente, no saben ni lo que están haciendo. Algunos no saben casi ni lo que llevan perdiendo, solo saben el saldo y poco más. No es suficiente información saber solo el saldo actual de nuestra cuenta. Tenemos que llevar una gestión contable de nuestra operatoria. Operación por operación, día por día, semana por semana, mes por mes, trimestre por trimestre y, en este caso, cierre del año. Tenemos que tener información de qué es lo que está pasando en nuestro trading. Es como quien es directivo o tiene un negocio y, en un momento dado, solo sabe la tesorería, el capital que tiene en su cuenta corriente de la empresa. ¿Vale? Mal, vamos, porque solamente con saber la tesorería o capital de la empresa no es suficiente. Podemos estar mucho peor de lo que pensamos o mucho mejor, porque puede haber diferencia en el pasivo, en cuentas a cobrar, de los clientes, etc. Esto es un poco parecido. El saldo de nuestra cuenta nos puede dar en un momento... Hombre, a ver, si es tan negativo o positivo en relación a cuando empezamos el año, ya nos da una primera pista, ¿no? No hace falta ser muy listos para saber si estamos perdiendo o estamos ganando. Pero hay que saber cómo estamos ganando y cómo estamos perdiendo para analizar mejor esa información. Por lo tanto, el anterior era un gráfico de operación y esto es un acumulado, ¿vale? En el cual vamos viendo a lo largo del mes. Estos son imágenes de una hoja de trading que uso personalmente y que está también a libre disposición para los alumnos de FX for a Living, en la cual se bajan el Excel y van importando los datos del broker y cada uno de ellos puede llevar una auditoría de cómo está siendo su trading por operación, por día, por semana y eso nos ayuda a poder controlar mejor cómo son nuestros objetivos. Por lo tanto, es muy importante tener alguna herramienta analítica que nos ayude a procesar esta información. Lo más sencillo es una hoja Excel importando los datos del broker. Hay herramientas también en el mercado que permiten bajarte un software. Lo que pasa es que, sinceramente, yo no he encontrado nunca uno que me guste de verdad. Yo cuando empecé, como yo vengo de la rama del software, de la ingeniería, de la informática, diseñé mi propio software para llevar la gestión contable de la operatoria, incluso con gráficos, gráficos, pero no solo gráficos de cómo iba siendo mi curva de capital, sino importando los datos también del broker. Y podía tener en una misma pantalla, era como una especie de CRM o de ERP, ¿vale? Para los que sepáis algo de gestión, pero de todo lo que es el trading. Los gráficos del euro dólar, por ejemplo, como cuando salían las noticias, las operaciones que había hecho, todo de forma gráfica, se veía súper bien. Y, por supuesto, un diario de trading con una base de datos, podías acceder. La verdad es un software muy completo. Pero, al final, lo desestimé, pues porque me estaba dando cuenta que me llevaba mucho tiempo la gestión de esa plataforma de software. Y me quitaba horas para mi trading. Por lo tanto, al final, lo abandoné y me pasé al Excel, ¿vale? Actualmente también hay algunas plataformas en las cuales puedes llevar una auditoría de tu cuenta, porque te importan los datos de tu broker y puedes también un poquito ver cómo está siendo la gestión de tu operatoria. Por lo tanto, hay varias soluciones y lo más importante es utilizar alguna de ellas. Y no simplemente que pasen los días y que no tengamos ni idea de cómo ha sido nuestra operatoria, cómo ha sido nuestro mes, nuestro año. Bueno, esta es otra de las gráficas. La anterior era de un concepto que yo llamo PIBs normalizados. Y esta es la otra gráfica en la cual son los PIBs, el sumatorio de PIBs reales. El PIB normalizado, ahora no voy a insistir, pero es un concepto que yo diseñé y que me ha ayudado y nos ayuda a los alumnos de Case for a Living a comparar nuestra operatoria. ¿Vale? Nos ayuda a comparar cómo operamos unos con los otros. Sería una especie como de normalizar los PIBs según unas condiciones, según unos criterios. Uno de ellos es muy sencillo y son las pérdidas o los objetivos, los cierres parciales de las operaciones. Cuando tú entras con una operación de 100Ks y la vas cerrando en trocitos, por ejemplo, 20Ks, 20Ks y 60Ks, porque vas tomando beneficios parciales, es lo que nosotros denominamos salvavidas y runner en FX for a Living, ¿vale? Pues en un momento dado, cuando tú sumas los PIBs de cada una de esas operaciones, te da un total, ¿eh? Y bueno, pero luego, ¿qué? ¿Y cuántos PIBs has hecho? ¿La suma de todos esos? No, ¿eh? Tienes que hacer la media ponderada según el peso de cada una de esas operaciones que has realizado, según el peso que tienen. ¿Bien? Haces una media ponderada y te dará un valor. Bueno, pues los PIBs normalizados van por ahí, lo que pasa es que es un poco más complejo que todo eso, ¿vale? De todas maneras, no hace falta el tema del PIB normalizado, con saber los PIBs, por un lado, y el porcentaje, el ROI que se denomina, el porcentaje de beneficio de nuestra cuenta, pues es por lo menos suficiente. Muy bien, pues una vez que hemos realizado nuestro análisis contable de la operatoria, tenemos que fijarnos en las siguientes variables. Estas son unas poquitas de todas las que hay, pero son suficientes para analizar nuestro trading. Bien, en principio no necesitamos más. Y el más importante de todos, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el más importante de todos los que veis ahí? Vamos a ver, venga. Quiero feedback, quiero a la gente comentando. ¿Cuál es el más importante de todos los que hay ahí? Madre mía, no me puedo creer. Mira, es la primera vez, llevo haciendo 40.000 webinars, es la primera vez que nadie contesta. A ver, ¿se ha bloqueado la plataforma? Vicky, Vicky. ¿No funciona el chat del HotCom? A ver. Vicky ríéndose. Luis diciendo, semana ganadoras. Gracias Luis, gracias Luis por romper el hielo. Semanas ganadoras. Bueno, la semana ganadoras está bien, ¿verdad? Está bien, pero no es lo más importante. El Risk Reward Ratio, que sería algo parecido a... Bueno, luego vamos a hablar de lo que es el Risk Reward Ratio. Es también muy importante. Tío la vara, pero no es lo más importante. Ahí está Diego, muy bien. Diego acaba de decir lo que es más importante de todos estos datos, que es el D, el Drawdown. ¿Vale? ¿Qué es el Drawdown? Parece una palabrota eso. Bueno, es el Drawdown, es la máxima serie de pérdidas. A ver, normalmente cuando estamos empezando a hacer trading, a nosotros lo único que nos preocupa es cuánto voy a ganar, macho. Mira, a mí dime lo que voy a ganar. Dime, a ver, si alguien quiere, por ejemplo, que te gestione la cuenta. Bueno, a ver, ¿tú cuánto das al año? ¿Cuánto me prometes que me vas a dar al año? ¿Qué porcentaje de éxito tienes? ¿Y qué rentabilidad has sacado en los otros años? Bueno, ese dato es importante, por supuesto, pero no es el más importante que nos tenemos que fijar. El más importante es la máxima serie de pérdidas que ha alcanzado nuestro sistema, sobre todo cuando luego lo vamos a poner en relación a lo que hemos ganado. Con ello quiero decir que un sistema que nos dé, vamos a suponer, un 50% de rentabilidad, pero nos ha hecho tener una serie de pérdidas de un 60%, por decir algo, por ejemplo, y lo comparamos con otro sistema que nos da ese mismo 50%. Y aparentemente, va, dan un 50% los dos, pues venga, vamos, venga, a ver, pues este, fuera. No. Si tenemos otro que solo nos ha hecho perder en un momento dado, como máximo, un 10%, 100%, pues con los ojos cerrados cogemos este último, con los ojos cerrados, ¿eh? ¿Vale? Es decir, no es tanto en cuánto puedo ganar, sino cuánto estoy asumiendo de riesgo para ganar eso mismo. Y esto último es importantísimo y normalmente la gente cuando entra en el trading al principio o no sabe esto, o igual sí que lo sabe porque lo ha visto en un foro o en una web o lo que sea, pero no le da la suficiente importancia, ¿vale? Es importantísimo. Vamos a ir mirando punto por punto. ROY, que es el porcentaje, ¿vale?, de rentabilidad. Viene del inglés Return on Investment, ¿vale? Retorno en la inversión. Es, digamos, el factor más popular, es el que está en boca de todos. Y al final, claro, es el que nos va a dar dinero, ¿vale? O perder, ¿eh? Es el, digamos, es el objetivo. Pero recordar que ese objetivo, vamos al punto número 2, hay que tenerlo en cuenta según nuestro drawdown, nuestra máxima serie de pérdidas, ¿eh? Porque de nada sirve un sistema que nos da, por ejemplo, por exagerarlo, un 20% y nos hace perder un 60%, ¿eh? De nada sirve eso, ¿vale? Aunque hay mucha gente que se conformaría, ¿eh? Yo os puedo asegurar que, aunque os digan, ¡Va, va! Vas a ganar un 20%, pero tienes que estar asumiendo un 60% de pérdidas. Sí, sí, venga, venga, no pasa nada, hay que hacer ganar. Te puedo asegurar que el 95 personas de cada 100 no aguantarían llegar a menos 60. Incluso cuando les han dicho que es muy probable que lleguen a menos 60. Antes, desde ya de los menos 20 unos, desde los menos 30 otros, y desde el menos 40% otros, ya estarían cortando el rifo. Estarían cerrando ese sistema si es automático o haciendo otro trading si es un trading manual, discrecional. Y eso está garantizado y demostrado, ¿vale? Win-loss ratio es el porcentaje entre operaciones ganadoras y operaciones perdedoras. Risk-reward ratio es la comparación entre lo que ganamos con lo que perdemos. El número de pips que tienen las operaciones ganadoras en relación al número de pips que tienen las operaciones perdedoras. Luego tenemos el porcentaje de días ganadores, ¿vale? Y el porcentaje de semanas ganadoras. A ver, para el estilo de trading que hago yo y la gestión monetaria que inculco a la gente que está conmigo, para todos aquellos que puedan hacer intradía por lo menos, para mí este último dato también es muy, 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 muy importante. Entiendo que no tiene por qué serlo para todo el mundo, pero para mí sí. ¿Por qué? Porque utilizo una estrategia, pero estrategia no equivalente al sistema, sino una metodología de gestión monetaria, psicomonetaria, psicología del trading más gestión monetaria, que denomino los 40 peldaños al cielo. Y vamos a darle mucha, 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 mucha importancia a nuestros objetivos semanales, que van a ser nuestros pequeñitos ladrillos en la conciencia que van a ir construyendo el castillito, de la, digamos, de crear esa consistencia y esa confianza en nosotros mismos. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es aparte. Muy bien, bueno, pues tenemos unos cuantos datos para fijarnos, ¿verdad? A partir de ahí, tendremos que fijarnos en si redefinir nuestro sistema o no. Dependiendo si el sistema se ha portado bien o no, pues tendremos que hacer las modificaciones necesarias. Operatoria, money management, o incluso plantearnos un nuevo sistema por completo. Cuidado con esto último. Yo, el consejo que os doy, después de muchos años, haciendo trading única y exclusivamente en Forex, y siendo lo único que he estado haciendo durante muchos años, yo os recomiendo que no cambiéis de sistema. Yo estuve dos años yendo de un sistema para otro continuamente, buscando el santo grial. ¿Vale? ¿No funcionaba una cosa? Pues a por otra. ¿No funcionaban los soportes y resistencias? Pues a por otra. Nos vamos a las tendencias de 60 minutos de la libra, luego nos vamos al libra yen que va de narices cuando hay tendencias fuertes, luego me voy a no sé dónde. Mi consejo para que no perdáis tiempo es que desde que tengáis un sistema os especialicéis en él. Un sistema, que sea sencillo, pocos pares, y especializaros a muerte en ello. ¿Vale? Es mi consejo. Por lo tanto, aunque pongo aquí plantearnos un nuevo sistema por completo de nuevo, pues puede ser una de las posibilidades, pero yo más os recomiendo a que una vez que ya habéis empezado con uno, simplemente que hagáis ajustes ligeros, ¿eh? del sistema, por qué no ha funcionado, ¿eh? ¿Vale? Asgott comenta, terminamos locos cambiando el sistema. Y además es que es verdad, nos volvemos medio locos yéndonos de un sistema a otro, ¿eh? Por lo tanto, para intentar evitar eso, por favor, centrarnos en el que estemos trabajando y hacer los ajustes que consideremos, pero pequeños ajustes, para que al final del sistema, pues, funcione mejor, nuestra estrategia funcione mejor. En todo caso, debemos plantearnos 2012 como un cambio de propósito, redefinición de nuestros objetivos, partir de cero y con nuevas energías. ¿Vale? Viene muy bien todos estos periodos de transición, que suelen ser enero, todo el año que viene, o a veces también en el verano, como cambio ya de chip, para coger energías y empezar la nueva fase con buenos propósitos, con las pilas bien cargadas, para, si no hemos sido capaces este año de hacer las cosas bien, hacerlas bien este año. O, si las hemos hecho bien, poder mejorarlas. ¿Vale? Y es importante que este cambio de propósito sea en firme. Y es importante que esta redefinición de nuestros objetivos esté escrita. De nada nos vale pensarlo. Porque si solo lo pensamos y no lo escribimos, quizás no lo hagamos nunca. O pase febrero y no hemos empezado. O estamos en marzo y no nos acordamos ni lo que pensábamos en el 28 de diciembre. Porque hemos ido cambiando. Hemos ido cambiando de forma de pensar y todo eso no vale. Y es bueno que tengamos ahora un periodo más o menos festivo para partir de cero y con nuevas energías. A ver lo que dice Carlos Picha. A ver, a ver. A ver, mi abuelo decía que para hacer espuma hay que pararse a mear. Todo aquel que mea andando no hace espuma. Perdonen la frase, pero es típica en República Dominicana. Hombre, yo te comento que aquí no es típica, en España, por ejemplo. Pero la verdad es que me ha hecho bastante gracia. Muy bien, gracias por tu aportación. Pero el mensaje, la verdad, es muy gráfico. El mensaje es muy gráfico. Muy bien. Características de los periodos vacacionales. Bueno, el periodo vacacional tiene unas características especiales en el trading. Y lo vamos a ver ahora por qué, en qué se basa. ¿Vamos? Nuevamente se va a caracterizar por tener menos volumen. Y ello va a provocar dificultad para salir de los soportes y resistencias más significativos y ser acompañado de falsas señales de breakout. Vamos a ver luego también que hay veces que ocurre todo lo contrario. Y que las roturas de soportes y resistencias en poco volumen se multiplican y se hacen como muy exageradas. ¿Por qué hay menos volumen? Oye, por cierto, qué foto, ¿eh? Esquiando. Es una foto que tiene ya unos cuantos años. Y yo, fuera de bromas, yo tengo una foto súper parecida así esquiando, que además la tengo en el salón. Y siempre que veo la foto esta me parece que es la mía, pero no, no es, pero tengo una foto súper parecida. ¿Quiénes de los que están aquí esquían? A ver. ¿Quiénes esquían? De los que estáis en la sala. Venga. Feedback, feedback. Vamos. Uy, madre, pero ¿cómo estamos hoy? Vicky. ¿Eh? ¿Está todo el mundo dormido hoy? ¿Qué es lo que pasa? Hay uno que dice, Ángel, en Canarias es difícil. Efectivamente, Ángel. Desde que vivo en Canarias esquío bastante menos. Venga, ¿quién más esquía? Máximo, aquí no hay nieve nunca. En Murcia no hay nieve. Puro sol en República Dominicana. En Murcia no hay nieve. Bueno, Carlos Picha, pero igual haces windsurf o otra cosa, ¿vale? Bueno, parece ser que no nieva, no esquía ni Dios de los que están aquí en la sala. ¿Eh? En Colombia será montañismo. Bueno, vale. No esquía ni Dios de los que hay aquí. Bueno, pues nada, pues no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, yo siempre, yo he sido, yo he tenido mucha afición al esquí. Y, pero bueno, es uno de los deportes que ahora estoy practicando menos, porque, como dice María Cristina Campo, pura playa en Venezuela. Muy bien. Esquivo el tráfico en Lima, Perú. Yo aquí, los Pirineos. Hombre, los Pirineos. Entonces, Manel, ¿eh? Tienes cerca. Tienes cerca para esquiar, ¿vale? ¿Eh? Muy bien. Los gestores de fondo. Son los operadores en mesa de dinero en banca. Normalmente. Y todos los head funds también, ¿eh? O sea, digamos que lo que es el canal institucional, fondos de inversión, bancos, head funds, ¿eh? Normalmente también se cogen vacaciones en navidades, ¿vale? Y, aunque siempre queda la gente trabajando, las grandes decisiones que no antes implican volumen, no se realizan con tanta frecuencia. Por lo tanto, los operadores están esquiando, ¿vale? Están ahí todos esquiando, dándole zas, zas, ¿eh? Y pasan de hacer trading, ¿vale? Entonces, si están esquiando y pasan de hacer trading, pues hay menos volumen. Y si hay menos volumen, pues hay menos liquidez en el Forex, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con los periodos vacacionales. Los periodos vacacionales más importantes en los mercados financieros, da igual que sea Forex o cualquier otro mercado, son, normalmente, las vacaciones de agosto, el periodo de agosto, aunque cada vez esto está más raro, ¿vale? Y las navidades. Muy bien, ¿por qué dificultad en salirse de los soportes y resistencias principales? Fijaros ahí el tío como está haciendo fuerza, ¡ah! Que no puedo con él, que no puedo, ¿eh? Consecuencia de lo anterior que hemos dicho que hay menos liquidez, no hay suficiente fuerza para romper una resistencia y hacer saltar todas las órdenes stop que están colocadas en el otro lado de la resistencia, ¿vale? Y no hay suficiente fuerza, tampoco, para romper un soporte y saltar todas las órdenes stop que están colocadas en el otro lado del soporte. Por lo tanto, el precio avanza a unos pocos pips, ejecutando nuestros stop loss, pero el no haber suficiente volumen en la orden, vuelve a caer. En inglés se denomina fake out. Esto, que no tiene nada que ver con la pérdida de volumen hoy, pero, por ejemplo, esto ha pasado hoy a varios de los alumnos, a varios de nuestros alumnos en FX for a Living en la apertura europea, que han tenido alguna entrada, alguna que yo he considerado errónea, en la cual el precio justo por un pip, dos pips, ha roto un soporte, en este caso, y el movimiento no ha ido a favor de ese break out. Es lo que se denomina fake out o cierre, perdón, fake out o falsa señal, ¿vale? Básicamente, los que han esperado han tenido un mejor precio, pero los que han entrado en el break out, pues no. Por lo tanto, hoy hemos tenido un resultado mixto en la sala, más o menos, de gente ganando y gente perdiendo. Estos otros días anteriores, prácticamente, todos hemos hecho las mismas operaciones con resultado positivo, incluso casi las mismas entradas y las mismas salidas en la sala. Fijaros cómo hay esta roturita, por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Aún aquí no llega a tocar, ¿eh? Y justo es por unos pocos pips, ¿vale? Y cae. Ni siquiera hay cierre de las velas por encima de la resistencia o del soporte. ¿Vale? El precio intenta salirse de ahí, pero no hay fuerza suficiente. Y cae. Pero la falta de liquidez, como os he comentado antes, también proporciona de vez en cuando movimientos muy exagerados. Como pasa ahí, por ejemplo, en ese gráfico, ¿vale? El precio avanza en un rally desproporcionado, ya que al haber menos liquidez es más fácil mover el mercado. ¿Vale? No recuerdo los dos últimos años, pero más o menos antes de la crisis financiera, en el 2007 o 2006, uno de los rallies más importantes que recuerdo en la libra dólar se produjo precisamente un día 28 de diciembre, día en el cual se suponía que había muy poca liquidez en el mercado y hubo un rally descendente, me acuerdo, de prácticamente 250 pips en línea recta desde Frankfurt hasta el cierre de Estados Unidos. Con lo cual, también pasa, ¿eh? Pueden pasar las dos cosas, que hay fake outs, es decir, que no. Va por aquí y pum, va, y se cae. O que, precisamente, es como una bola de nieve. Al haber menos liquidez, es más fácil mover el precio y, por lo tanto, se hacen movimientos más rápidos que, a su vez, van rompiendo las diferentes órdenes. Por lo tanto, ¿merece la pena operar en vacaciones? Bueno, bajo mi punto de vista y experiencia, es mejor dedicar el espacio vacacional a descansar de verdad, tomarse unas vacaciones y o estudiar. El que necesite descansar, descansar. Y el que necesite estudiar, estudiar me refiero a estudiar Forex, ¿vale? Backtesting, nuevos sistemas y más de, pues a estudiar. Es necesario tomarse un descanso, ¿eh? El tiempo, fuera de los mercados, nos va a ayudar a ver los problemas de una forma diferente, encontrar nuevas ideas que nos vendrán en momentos de inspiración, hacer deporte y revitalizarnos. De verdad, es decir, yo recibo muchísimas llamadas o emails al cabo del año y hay un tanto por ciento de ellas que es un patrón muy parecido, ¿eh? Y es gente que está, digamos, casi hasta con depresión, ¿eh? Desesperada, porque está perdiendo dinero y no sabe qué hacer, ¿vale? Entonces, yo lo primero que les digo a todos siempre es para. Para. Para y descansa. Porque normalmente cuando te llaman así, lo que quieren es la solución del santo grial de la noche a la mañana. Estás con ansiedad y quieres recuperar lo que has perdido en cuatro días. Y eso te hace seguir forzando la espiral y cada vez perder más dinero. Porque una de dos, o metes más contratos para recuperar esas pérdidas y eso te hace ir con más miedo porque tienes más presión a la hora de meter los contratos. O nunca cierras las posiciones cuando están en positivo porque quieres ganar 100 pips y no 10 y al final la espiral sigue, sigue, sigue la bola de nieve y cada vez es peor. Por lo tanto, está muy bien que cojamos y, digamos, stop. Y después de irte por ahí, o de fiesta, o hacer deporte, o hacerte un trekking por ahí, naturaleza, mar, montaña, amigos, descansar, dormir. Después de todo eso, vamos a venir seguro, 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 con mayor fuerza, mucho más descansados y seguro que esas pérdidas que hemos tenido, aunque las veamos ahí en la cuenta, no nos van a afectar tanto de forma psicológica. Nos van a afectar igual de forma financiera, por supuesto, porque ahí están, pero no de forma psicológica, que al final es lo más importante en el trading, recordar, y que nos va a ayudar a poder empezar este 2012 con mejores fuerzas, mejores ganas, que al final es lo que interesa. ¿Vale? Tío, la vara, lo bueno del Forrest es que da igual que llueva o que salga del sol. Bueno, sí y no. Sinceramente es mejor que salga el sol. Y además es muy bueno también vivir en países, o ciudades, o zonas geográficas donde haya muchas horas de sol. Yo por eso vivo en Canarias. Pero no, sí que es verdad que es una tendencia común a que los brokers, bueno, perdón, a los brokers, a los traders que viven solo el trading, pues vivir, que vivamos en sitios de sol. Es algo muy típico. Y hay muchos traders que viven, por ejemplo, yo tengo colegas, bueno, más que amigos, quizás colegas norteamericanos, ¿vale?, que se han venido a vivir, pues, desde Estados Unidos, pues igual a España, ¿no? Igual tampoco Canarias, pero bueno, o Andalucía, pero igual se han ido a Baleares, que para ellos es suficientemente soleado. Y hay muchos también, pues, viviendo por la zona de Andalucía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es como una especie de destino, el sol. ¿Por qué? Pues por dos cosas. Uno igual por lo típico de disfrutar más del buen tiempo, ¿no? Pero otro también, muy importante, porque el mayor número de horas de sol te afecta anímicamente en el sentido positivo. Te va a ayudar a ver las cosas mejor. No es lo mismo estar haciendo trading encerrado en un piso oscuro que estar, pues, en un chalet con jardín al sol. Es muy diferente, ¿vale? No nos tiene que afectar y cada uno de nosotros tenemos que intentar hacer el mejor trading posible con los medios que tenemos, ¿vale? Pero sí que está claro que si podemos tener lo segundo, mejor que lo primero, ¿vale? Por lo tanto, lo de que llueve o salga el sol, para mí sí que es diferente. Ángel, sí, eso es porque tenemos 23 grados de media todo el año, David. Sí, Ángel, supongo que si estás diciendo eso es porque también vives en Canarias, ¿verdad? Asgoth, a mí en lo personal me gustan más los días fríos, sin lluvia. Bueno, vale, Asgoth, cada uno tiene que encontrar lo que más le gusta o lo que más le motiva. Efectivamente, lo más normal es que a la gente le guste mayor horas de sol. Pero si a ti lo que te gusta es frío y tal y cual, pues fantástico, macho. Fantástico. Cada uno tiene que buscar... Y hay alguno que igual le puede gustar más la oscuridad. Y se siente mejor así. Pues a frío y puñetas, a oscuridad. Cada uno tiene que buscar lo que más le gusta y en lo que mejor se siente para poder satisfacer sus necesidades personales y por lo tanto sentirse bien cuando hace trading. Ya que hablamos de esto, también recordad que es muy importante el deporte. Fijaros aquí el esquiador. Está sacando adrenalina y eso le permite que cuando ha terminado de bajar ese slalom se va a sentir súper bien. No hay problemas. I am the power. Yo soy la potencia, yo soy el poder. Pues así nos tenemos que sentir después de recuperarnos una sesión de trading. Aunque hayamos perdido. I am the power. Yo soy la potencia, el poder, la energía. Y mañana es otro día. Hacer deporte y revitalizarnos. Muy importante. Estudiar. Buen momento para realizar un curso. Las navidades. Estudiar conferencias gratuitas y material de la web, como este que estáis viendo hoy. Buenísimo. Realizar backtesting. Esto a la gente le da pereza. Tío, la vara está hoy pegando buenos chistes. Dice, y mineralizarnos como super ratón. Ay, qué risas. Muy bien. Realizar backtesting. A la gente le da pereza hacer backtesting. Backtesting ya sabéis que es probar nuestra estrategia hacia atrás. Sabéis, ha funcionado bien. Pero es necesaria. Fuera la pereza. A trabajar. A hacer backtesting. Es necesario. Revisar nuestra operatoria anterior. Revisión contable de nuestra operatoria. Hay gente que no hace ni el diario de trading. Ni importa las operaciones del broker. Ni hace su diario de trading. ¿Cuál fue tu operación el día 14 de marzo del 2006? No tengo ni puñetera idea. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Por eso necesitamos tener un diario. Y en ese diario, pues, podemos tener la información de cómo es nuestro trading. Y si tenemos que tomar decisiones, porque estamos teniendo ahora una mala época, si no tenemos, al no tener una memoria infinita, ¿quién de los que está aquí en la sala tiene una memoria infinita y se acuerda de todo? ¡Venga! ¿Quién tiene memoria infinita? Ni Dios. ¿Ves? Ahora no ha hecho falta, ¿eh? Tío Lavara, ¿tienes tú memoria infinita? No one, dice Asgoth. Bueno, Dios, sí, dice. Miguel Ángel, no me acuerdo. Paco Moreno, yo no me acuerdo ni lo que hice ayer. Pues a mí también me pasa, Paco, a veces, ¿eh? Es decir, no nos acordamos casi ni de la operación que hicimos ayer como para acordarnos de lo que hicimos a principios de año o el año anterior. Por lo tanto, ahora fuera bromas, es muy importante llevar un diario con nuestra operatoria para así poder revisarla, ¿vale? Y estimar consecuencias de todo lo anterior, ¿vale? Y a partir de ahí ir para adelante. Manel, yo no tengo esa memoria, ¿tengo mi PC para ayudarme? Efectivamente, yo ahora, por ejemplo, sin mi iPhone y sin mi iPad no soy nadie, ¿eh? Los necesito para que me ayuden a llevar la gestión y sin mi CRM tampoco. Tío Lavara, yo tengo el conocimiento justo para pasar el día, ¿no? Para pasar el día y a frir puñetas. Déjate de lo que pasó ayer o déjate de lo que pasó mañana. Hombre, eso también es muy importante, ¿eh? Hay que vivir el presente. ¿Eh? Fijaos el pingüinito ese ahí. Con la cara de feliz que tiene, ¿eh? ¿Vale? Hay que vivir el presente. Y dejarnos de historias, de recuerdos de hace mil años, ¿eh? O lo que pasó, o lo que va a pasar dentro de unos días. Hoy mismo he compartido en Facebook, mi Facebook personal. Por cierto, todos los que estáis aquí en la sala estáis invitados a ser amigos míos en Facebook, ¿vale? Quiero tener muchos amigos en Facebook. Vale, a ver, fuera de bromas. En mi perfil de Facebook, que todos estáis invitados a solicitar mi amistad, no creo, normalmente no digo que no a nadie. Hombre, alguno si tiene pinta un poco rara, igual digo, no, 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 este no quiero ser amigodal, ¿eh? Bueno, pues hoy he puesto un relato. ¿Quién conoce las conferencias TED, de los que están en la sala? TED, que viene de Technology, Education and Design. Las conferencias TED son una serie de charlas que hablan de estos tres campos que he comentado anteriormente, sobre tecnología, educación y diseño. Bueno, y son normalmente charlas magistrales, o muchas de ellas han sido charlas magistrales. Y digamos que todo el mundo que es, que tiene cierta popularidad en la Tierra, ha hecho una conferencia TED. Desde Bill Gates, Larry Ellison, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hoy he visto en Facebook, y luego lo he compartido, una charla, la verdad, preciosa, preciosa, preciosa. Voy a intentar recuperarla y poneros aquí el enlace. Dejarme solamente medio minuto, solo. Medio minuto. ¡Ey! Un segundito. Aquí está. A ver si Hotcon deja. Y no me pone las pantallas encima cada vez que doy a un clic. Vale, aquí está. Vamos a ver. Opio el enlace. Disculpadme, es que... Un segundito. Aquí estamos. Bien, merece la pena que... ¡Hombre! Carlos Ficha. Qué bueno, gracias por el feedback y por la ayuda. Un minuto antes de que yo lo hubiera hecho, ya lo había puesto en la web. Muy bien. Altamente recomendable. Bueno, deduzco, Carlos Ficha, que eres amigo mío en Facebook, ¿no? Altamente recomendable si tenéis cinco minutos. Se trata de... El relato de un superviviente del accidente de aviación que hubo sobre el río Hudson hace dos años. O año y medio. Y bueno, pues nos comenta cómo, de forma muy graciosa... A ver, el tío es muy bueno en la oratoria. Entonces, hay momentos que te emociona. Yo, de hecho, me he emocionado viendo esos cinco minutos. Yo tengo que decirlo, me he emocionado. Pero hay momentos que te lleva a la risa. Te pasas de la risa al llanto de una forma muy rápida. Es un tío, la verdad, muy bueno en la oratoria. Y nos contaba que cuando empezaba a ver que esto iba mal, él estaba sentado enfrente de las azafatas y le decía ¿Qué está pasando? Y las azafatas así, con los dientes así. No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Pero a los dos minutos, el avión gira a 180 grados, a la dirección contraria a la que deberían de salir. Y entonces él empieza a pensar Uh, uh, aquí algo va mal seguro. Y a los pocos segundos, el comandante de segundos les dice ¡Prepararse para el impacto! Prepararse para el impacto. Y según él, ya no me hacía falta preguntarle nada a las azafatas. Ya veía la cara de terror de ellas. Y bueno, pues él comenta como en esos pocos minutos, según él, cinco minutos, fueron suficientes para darse cuenta de lo que de verdad vale en la vida de una persona, en este caso de su experiencia personal. En este caso, pues nos hablaba del relato de que quería ver crecer a sus hijos, que no quería irse de aquí, no quería morirse sin tener la oportunidad de ver crecer a sus hijos. Bueno, no sé por qué he empezado a hablar de esto, pero la verdad es muy importante los aspectos psicológicos del trading. Ángel diciendo, a mí me pasa eso cada vez que me monto en un winter. El winter es el avión de las líneas regionales aquí en Canarias. Muy bien. Calendario navideño. Bueno, tenemos ahora un par de semanas complicadas por las fechas festivos. ¿Vale? Esta vez, eso sí, coinciden, los días festivos de verdad coinciden en fin de semana, con lo cual no hay tantos días, por ejemplo, como el año pasado y el anterior festivos. Pero aún así, tenemos que tener cuidado los días anteriores, los dos días anteriores a lo que es la noche buena y los dos días anteriores a noche vieja. Y aunque el día 1 de enero es domingo, pues la resaca de los días posteriores, pues también hay que tenerlos en cuenta. Empezará el volumen a crecer poquito a poco a partir del día 4 o 5. Los que vivís en España diréis, ¿y Reyes? Bueno, Reyes no, porque Reyes no es una costumbre anglosajona. Por lo tanto, ni en Estados Unidos ni en Inglaterra hay vacación que sea Reyes. Y luego ya, a partir del día 9, es cuando ya entra ya de verdad el volumen. ¿Vale? Por lo tanto, cuidado con operar en esos días. ¿Vale? Resumen. Tenemos que revisar cómo ha sido nuestra operatoria en este año. Bueno, a partir de ahí debemos de tomar decisiones de cómo mejorarla. La temporada navideña es una buena época para parar, analizar y estudiar. Nos vemos en el 2012, ¿eh? Y felices fiestas. Y lo digo que sea ya un poquito pronto, porque estamos a día 15, pero es el último webinar que voy a hacer con vosotros en FX Street. Por lo tanto, felices fiestas a todos. ¿Vale? Bueno, recordaros que en FX for a Living tenemos una novedad, que es Forges en castellano, actualidad económica. Tenemos más o menos en la home, por la parte central, o si vais también a la zona de noticias, o si tecleáis directamente periódico.fxforeging.com, estamos continuamente dando las noticias de más actualidad en castellano que afectan al Forex. Por lo tanto, con ello es suficiente para estar completamente informados. Vamos a recordar nuestro curso online, con más de 7.000, se ha quedado desfasado ya. Tenemos cerca de 8.000 o 9.000 minutos en alta definición. Tenemos la biblioteca de Forex más extensa que existe en castellano. Recordar nuestros cursos también, en los cuales hacemos trading en vivo, en grupos reducidos, a una sola persona o grupos máximo cuatro personas. Y como novedad, la Trading Week Lanzarote, en la cual FX Street también es media partner. Hoy mismo en la home, si vais a la home de FX Street, podréis ver un banner en la parte superior que anuncia la Trading Week Lanzarote. ¿Qué es la Trading Week Lanzarote? Bueno, pues la Trading Week Lanzarote es una semana de trading. Vamos a hacer trading en vivo a las mañanas, curso de Forex y a las tardes vamos a hacer técnicas psicológicas. Todo esto que hemos hablado también, cositas hoy, técnicas psicológicas que nos van a ayudar a tener mayor enfoque, a tener mayor fuerza positiva en nuestro trading. Va a venir Emilio Duró, que es uno de los coaches más importantes en el estado español para motivarnos, para sacar lo mejor de todos nosotros. Otro día vamos a hacer yoga, va a tener técnicas de control que nos ayuden a mantener la serenidad cuando las cosas van mal en nuestro trading. Y vamos a tener también, voy a poner el listado de los conferenciantes, y vamos a tener también a Carlos Doblado, que es uno de los traders, seguramente sea el trader con más experiencia en España, que lleva más años y que nos va a contar su caso de éxito gestionando sus carteras. Muy bien, vale. Y recordaros todo el material gratuito que tenemos en fxforaliving.com, en el cual podéis, si os registráis de forma gratuita, podéis ver nuestras diapositivas de los diferentes webinars que realizamos, así como apuntaros a nuestro newsletter bisemanal, y nuestro, como novedad, que estamos haciendo desde septiembre, en nuestro curso por capítulos de forma gratuita. ¿Vale? Si os registráis, os llegará cada semana un curso en fascículos, por decirlo de alguna manera, de forma gratuita, directamente hasta a vuestro buzón de correo. Bueno, así que nada más, son ya las cinco y media aquí en Canarias, Solario de Londres, por lo tanto, he terminado ya con la conferencia. Espero que haya sido esta conferencia motivadora para todos aquellos que han tenido dificultades o que simplemente quieran mejorar su trading, tengan esa capacidad de enfoque en estas dos semanas que nos quedan o tres, ¿vale?, para que el 2012 sea un mejor año de trading. Por lo tanto, me despido. Muchas gracias a todos. Alex de Costa Rica diciendo gracias, feliz Navidad de año de nuevo. Gracias, Manel, también, por tus comentarios. María Cristina, etcétera, etcétera. Nos vemos por la web y que tengáis unas buenas fiestas. Un abrazo a todos. ...como ha sido, tenemos que dar marcha atrás. Analítica de lo que hemos realizado, ¿vale?, después de esta recopilación de datos. Y luego veremos si en este periodo navideño pues es interesante operar o no operar, ¿vale? Bueno, mucha gente empieza a operar, empieza a tener operaciones buenas, malas y básicamente no saben ni lo que están haciendo. Algunos no saben casi ni lo que llevan perdiendo, solo saben el saldo y poco más. No es suficiente información saber solo el saldo actual de nuestra cuenta. Tenemos que llevar una gestión contable de nuestra operatoria. Operación por operación, día por día, semana a semana, mes por mes, trimestre por trimestre y en este caso cierre del año. Tenemos que tener información de qué es lo que está pasando en nuestro trading. Es como quien es directivo o tiene un negocio y en un momento dado solo sabe la tesorería el capital que tiene en su cuenta corriente de la empresa, ¿vale? Mal, vamos. Porque solamente con saber la tesorería o capital de la empresa no es suficiente. Podemos estar mucho peor de lo que pensamos o mucho mejor. Porque puede haber diferencia en el pasivo, en cuentas a cobrar, de los clientes, etc. Esto es un poco parecido. El saldo de nuestra cuenta nos puede dar en un momento... Hombre, a ver, si está en negativo o en positivo en relación a cuando empezamos el año ya nos da una primera pista, ¿no? No se va a estar muy listos para saber si estamos perdiendo o estamos ganando. Pero hay que saber cómo estamos ganando y cómo estamos perdiendo. Hay que saber cómo estamos ganando y cómo estamos perdiendo para analizar mejor esa información. Por lo tanto, el anterior era un gráfico de operación y esto es un acumulado, ¿vale? En el cual vamos viendo a lo largo del mes. Son imágenes de una hoja de trading que uso personalmente y que está también a libre disposición para los alumnos de FX for a Living. En la cual se bajan el Excel y van importando los datos del broker. Y cada uno de ellos puede llevar una auditoría de cómo está haciendo su trading por operación, por día, por semana. Y eso nos ayuda a poder controlar mejor cómo son nuestros objetivos, ¿vale? Por lo tanto, muy importante tener alguna herramienta analítica que nos ayude a procesar esta información. Lo más sencillo es una hoja Excel importando los datos del broker. Hay herramientas también en el mercado que permiten bajarte un software. Lo que pasa es que, sinceramente, yo no he encontrado nunca uno que me guste de verdad. Yo cuando empecé, como yo vengo de la rama del software, de la ingeniería, de la informática, diseñé mi propio software para llevar la gestión contable de la operatoria, incluso con gráficos. Pero no solo gráficos de cómo iba siendo mi curva de capital, sino importando los datos también del broker. Y podía... Muy bien, empezamos el webinar de hoy. Cierre del año, objetivos cumplidos. Muy bien, estupendo. Bueno, veo viejos amigos en la sala. Fantástico, fantástico. Vamos para allá. Muy bien, para los que no me conozcáis, me introduzco. Mi nombre es David Alanzabal. Soy day trader especializado en Forex desde el año 2004. I love Forex, como dije el otro día en una conferencia. Bueno, estas son imágenes en la Bolsa de Madrid, en el Financial Congress. Normalmente, pues, estoy en los medios más conocidos del sector, como FX Street. Por supuestísimo, siempre FX Street. Y también Estrategias de Inversión, Financial Congress. Estas son mis intervenciones en Bolsalia. Estrategias en el Trading Room, haciendo trading en vivo, entre 750 personas. Por primera vez en España, en Forex. Y, bueno, pues, acabo de estar también esta última semana, hace 15 días, en Borsadiner. Y también como conferenciante de un evento patrocinado por FXCM. Bueno, estas son imágenes en nuestra página web, en la cual tenemos nuestra comunidad de traders. Y esta es una de las fichas, en concreto la mía, en la que hacemos la evolución y el diario de trading de cada uno de los alumnos. Pero vamos ya a lo que consta en este webinar. Vamos a ver esta recopilación de datos que tenemos que hacer de nuestro año. Ya tener en una misma pantalla. Era como una especie de CRM o de RP, ¿vale? Para los que sepáis algo de gestión. Pero de todo lo que es el trading. En fin, los gráficos del euro dólar, por ejemplo, como cuando salían las noticias, las operaciones que había hecho, todo de forma gráfica, se veía súper bien. Y, por supuesto, un diario de trading con una base de datos, podías acceder. La verdad es un software muy completo. Pero al final lo desestimé, pues porque me estaba dando cuenta que me llevaba mucho tiempo la gestión de esa plataforma de software. Y me quitaba horas para mi trading. Por lo tanto, al final lo abandoné y me pasé al Excel. ¿Vale? Actualmente también hay algunas plataformas en las cuales puedes llevar una auditoría de tu cuenta porque te importan los datos de tu broker. Y puedes también un poquito ver cómo está siendo la gestión de tu operatoria. Por lo tanto, hay varias soluciones. Y lo más importante es utilizar alguna de ellas. Y no simplemente que pasen los días y que no tengamos ni idea de cómo ha sido nuestra operatoria, cómo ha sido nuestro mes, nuestro año. Bueno, esta es otra de las gráficas. La anterior era de un concepto que yo llamo PIBs normalizados. Y esta es la otra gráfica en la cual son los PIBs, el sumatorio de PIBs reales. El PIB normalizado, ahora no voy a insistir, pero es un concepto que yo diseñé y que me ha ayudado y nos ayuda a los alumnos de Case for a Living a comparar nuestra operatoria. ¿Vale? Nos ayuda a comparar cómo operamos unos con los otros. Sería una especie como de normalizar los PIBs según unas condiciones, según unos criterios. Uno de ellos es muy sencillo y son las pérdidas o los objetivos, los cierres parciales de las operaciones. Cuando tú entras con una operación de 100k y la vas cerrando en trocitos, por ejemplo, 20k, 20k y 60k, porque vas tomando beneficios parciales, lo que nosotros denominamos salvavidas y runner en FX for a Living, ¿vale? Pues en un momento dado, cuando tú sumas los PIBs de cada una de esas operaciones, te da un total. Y bueno, ¿pero luego qué? ¿Y cuántos PIBs has hecho? ¿La suma de todos esos? No. Tienes que hacer la media ponderada según el peso de cada una de esas operaciones que has realizado. Según el peso que tienen, haces una media ponderada y te dará un valor. Bueno, pues los PIBs normalizados van por ahí, lo que pasa es que es un poco más complejo que todo eso. ¿Vale? De otra manera, no hace falta el tema del PIB normalizado. Con saber los PIBs, por un lado, y el porcentaje, el ROI que se denomina, el porcentaje de beneficio de nuestra cuenta, pues es por lo menos suficiente. Muy bien, pues una vez que hemos realizado nuestro análisis contable de la operatoria, tenemos que fijarnos en las siguientes variables. Estas son unas poquitas de todas las que hay, pero son suficientes para analizar nuestro trading. En principio no necesitamos más. Y el más importante de todos, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el más importante de todos los que veis ahí? Vamos a ver, venga. Quiero feedback, quiero a la gente comentando. ¡Vamos! ¿Cuál es el más importante de todos los que hay ahí? Madre mía, no me puedo creer. Mira, es la primera vez, llevo haciendo 40.000 webinars, es la primera vez que nadie contesta. A ver, ¿se ha bloqueado la plataforma? Vicky, Vicky. Ha, ha, ha.